Música 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 Sí, para que sepas de aún estoy lleno No dato con su nombre mi palerno Para que sepas de aún estoy sufriendo Y es un dibujo, y es un dibujo Y es un dibujo para no 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 Tiene que acomparecer O, 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 cantando A kami una nueva revelación de la música Panamá News y punto con punto baja Y en el ritmo fase Acá no ayúdame